Bueno, ahorita vamos a abrir el portal, como te digo hoy es 3 de junio, 3 de julio del 2015, hoy es jueves 3 de julio del 2015, estamos aquí en el Valle del Lili y estamos anclando una energía, sol, tierra y luna ha sido una trinidad aquí en el Valle del Lili, en el sector Valle del Lili, centro energético de aquí de la ciudad de Cali, vamos a hacer el toque de la caracola, tres toques de la caracola como hacían los chaskis, los incas, los mensajeros de los incas tres toques de la caracola hacia el oriente, es donde sale el Padre Sol el Parque Sol No, no, no. No, no, no.